La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad a la primera vacuna contra el coronavirus hecha en Latinoamérica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hace poco, increíblemente, o tal vez no, uno peca de muy naiv, la Organización Mundial de la Salud se suma al bloqueo contra Cuba, indirectamente o a conciencia, cuando declara que la primera vacuna latinoamericana es una que produjo un laboratorio privado entre Argentina y México. Y realmente no, la primera, como bien dijo Cuba Información, no mientan más, la primera vacuna latinoamericana es la que está hecha en Cuba, con la cual ya ha prácticamente inmunizado a toda su población, y la primera vez también que se inmunizó a población pediátrica, la vacuna pediátrica que también es potestad de la Revolución Cubana. Así que en este mes tan importante, tan caro los sentimientos del Tercer Mundo como es el mes de enero cubano, la Revolución Cubana, que ya entra en sus jóvenes 63 años, en vez de recrear y repasar, como siempre hay tiempo, espacio y cada vez hay más material, la epopeya de la Revolución Cubana, hoy hablamos de la salud en Cuba, así que dedicamos todo nuestro espacio a la vacuna soberana, a esta epopeya, cómo se ha transformado también en un baluarte del Tercer Mundo y de la humanidad, la medicina cubana. En este repaso que hace el Instituto de Cine Cubano, respecto a la vida de cada uno de las y los científicos que estuvieron trabajando en este proyecto vacunal, que hoy ya es una realidad y también se está aportando al Tercer Mundo. Frente a la Omicron también tenemos la solidaridad y el compromiso de la ternura del pueblo cubano. Con eso arrancamos el programa el día de hoy, el primer programa de enero directamente relacionado a la vacuna soberana de Cuba. Nosotros nos encontramos al final del documental. Hoy nos enfrentamos a una ciudad de Cuba. Una pandemia que así se declaró desde el año 2020, un 11 de marzo, por el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es la COVID-19. Es importante entender cómo a cada uno la pandemia realmente lo sorprende, ¿no? Porque realmente la pandemia no dio tiempo a reaccionar, nos sorprendió a todos. Nosotros, como se conoce, tuvimos nuestros primeros casos diagnosticados un 11 de marzo del 2020. Después ha tenido una evolución que además creo que la población lo ha ido conociendo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Nosotros nos encontrábamos realmente trabajando en nuestros proyectos, en otros proyectos, vacunando niños con otras vacunas que tenemos. Y hay que decir que aunque nosotros empezamos a estudiar, realmente no teníamos idea de la magnitud de lo que se nos va a decir. Fue un periodo de estudiar, 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 hasta que en el mes de marzo aparecen los primeros casos en Cuba. Pero hasta ese entonces nosotros solo veíamos que eso iba a ser algo temporal, es lo que visualizábamos al inicio. Seguimos viendo cómo se desempeñaba el virus en el mundo y ahí entonces llegamos al momento en el cual decimos, esto no va a ser algo temporal. Yo recuerdo que una noche me llama, eran cerca de las nueve de la noche, y recibo una llamada y entonces me dicen, Eduardo, un momento que te va a hablar el presidente. Y bueno, empieza a conversar sobre el tema de las vacunas, me hace varias preguntas, me pregunta qué estábamos haciendo, qué conocíamos, cómo se estábamos viendo en el mundo el tema de las vacunas, y me preguntó que en qué tiempo podríamos tener nosotros un primer candidato vacunar para empezar a evaluarse. Y bueno, en ese momento le digo, bueno, que en seis meses pudiéramos tener nuestro primer candidato vacunar. Después que se lo dije me quedé preocupado. De hecho, mi esposa me pregunta quién me había llamado, le hago el cuento de lo que había sucedido, mi esposa trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es investigadora, ha trabajado también en el tema de desarrollo de vacunas, y cuando me dice, es la primera que me dice, pero seis meses tú le dijiste. Y realmente haber dicho seis meses era un poco osado. Bueno, esa misma noche llamé a los directores del Instituto Finlay y los convoqué para una reunión al otro día temprano en la mañana. Cuando nos reunimos le explico que había recibido la llamada y que le había dicho seis meses. Cuando digo esto, sí, miro las caras y veo que se miran, se entrecruzan las miradas. Los compañeros, compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. Pero bueno, les dije, miren, compañeros, vamos a hacer una cosa. El que piense que realmente podemos acertar el reto, que se quede en la reunión y vamos a hablarle a ver cómo lo podemos hacer. Todo el mundo se quedó en la reunión, ahí no se levantó nadie. Y realmente empezamos un proceso de debate y de discusión sobre este tema. Se identificó desde un principio en nuestro plan de prevención y control que un aspecto importante eran los aspectos de comunicación, los aspectos de educación para la salud a toda la población que se enfrentaba, como nos enfrentamos todos, a una enfermedad nueva para que aprendiera a cómo protegerse, a cómo hacer las cosas, un poco que saber cómo está pasando el país. Y comenzamos ahí a dar las conferencias por la televisión. Hay que regresar a mayo, al mes de mayo. Habíamos tenido éxito como país en combatir la pandemia. Y por lo tanto, en el mes de mayo, se vislumbraba que iba bajando, iba bajando de manera importante el número de casos. Y un poco que lo que estábamos recibiendo, lo que estábamos pasando, estábamos viéndolo realmente como una avenida hacia el fin de la pandemia en Cuba. Sin embargo, el presidente de la República, con una clarividencia importante, nos dijo ese día que no podíamos pensar que en Cuba la pandemia se había terminado hasta que realmente nosotros tuviéramos una vacuna específica que nos ayudara realmente a tener un nivel de seguridad contra la enfermedad. Lo que nos estaban convocando era a pensar, a revolver el conocimiento que podríamos tener acumulado de años de hacer ciencia, ponerlo en función de un problema nuevo. Y el primer reto fue la idea. Pero a mí me pasó una cosa con La Habana. Desde el primer año yo dije, me voy a quedar en La Habana. Me enamoré de La Habana y... Ella siempre supe lo que quería. No, es que había un horizonte científico, un horizonte... A mí siempre me han gustado los retos. Y aquí estaba el reto de estar siempre en el borde de lo nuevo. Cuando yo la conocí, eso me hizo sentir más porque era mejor que yo. Desde que la conocí. Siempre ha sido mejor que yo. Mi abuela insistía mucho en que estudiara, estudiara y que aprovechara las oportunidades que había. Realmente me enseñó a ser una mujer independiente. Ella, yo siempre digo que sabía cocinar muy bien, hacía muy bien los frijoles. Me alimentaba muy bien, me lavaba y no dejaba que yo hiciera nada porque ella decía que a través de mí ella se independizaba. Mi abuela era una persona que también, yo creo que eso nos lo transmitió a todos. Ella murió casi de 105 años. Nosotros pensábamos que iba a ser eterna realmente porque a ella le gustaba presumir y siempre fue así durante toda la vida. Nosotros decíamos que era de plástico porque realmente se caía muchas veces y nunca se fracturó, casi hasta el final que sí tuvo una fractura de cadera. Pero decía, abuela, tú eres plástica porque es que te caca a dos minutos y no le pasaba nada. Y yo me doy cuenta a veces que uno, el cuerpo se le va arrugando, ¿no? Y a la cara no es la misma. Pero yo me siento con los mismos deseos y me siento joven. Realmente yo me siento joven. La felicidad va cambiando con los años. Lo que te hace feliz cuando eras un niño no es exactamente igual o puede no ser exactamente igual que cuando eres adulto. Leí el otro día casualmente algo que decía, la felicidad no es tenerlo todo, sino saber disfrutar lo que uno tiene. Me gusta hasta cierto punto porque eso se puede confundir con el conformismo y el conformismo no es bueno para la superación, no es bueno para crecer como persona. Pero yo sí creo que la parte de tratar de aprovechar lo que te da la vida es importante para ser feliz. Es un estado que va del sentir que no estamos caminando sobre una cuerda floja, que estamos caminando sobre el trío que para nosotros es importante, que estamos en el camino correcto, que estamos cumpliendo con nuestras metas, que estamos logrando proyectar y sentir lo que nos engrandece como personas desde nuestras convicciones. Tengo tres hermanos, o sea, somos cuatro varones todos. Ustedes se pueden imaginar, sobre todo para mi mamá, lo que era lidiar con cuatro varones que siempre andábamos juntos. Cuando nosotros íbamos para la escuela, íbamos en bicicleta, teníamos que recorrer unos tres kilómetros. Y recuerdo que íbamos cruzando un charco, íbamos siempre bromeando. Ahí mismo la bicicleta se paró y nos caímos los tres. Tuvimos que regresar para atrás, nos llenamos de agua, y cuando íbamos a mi casa, bueno, son cosas esas que pasaban. O sea, tengo muchos recuerdos con mis hermanos de esa naturaleza. Una tía mía que trabajaba en el CENIC cuando aquello me llevó a ver a Ledón, que era un químico muy conocido en Cuba, uno de los grandes profesores de química. Y hablando con él, consideré que tenía más posibilidades el desarrollo profesional en la química que en la física, y me decidí por coger la carrera de química y fui a estudiar a la Unión Soviética, donde ya estaba mi hermano estudiando ingeniería en telecomunicaciones. Y lo más difícil fue separarme de mi familia, que era muy unida, separarme de mis abuelos, separarme de mis compañeros, que era un grupo que llevaba muchos años juntos, muchos años unidos, y que, bueno, una relación que mantenemos hasta hoy en día. Hay algunos que viven en el extranjero y contradictoriamente son los que nos mantienen unidos y comunicados, porque cuando ellos vienen, entonces que todo el grupo se reúne. La niña me dice, mamá, pero es que tú nunca estás aquí conmigo. Eso fue duro, eso fue muy, muy duro. Porque dije, estaré haciendo lo correcto. Que el día de mañana, cuánto ella podrá reclamarme no haberme quedado con ella, no haber podido estar acompañándola en sus repasos, en sus explicaciones, sus dudas, sus preguntas, sus misterios, sus inquietudes, y yo no estaba ahí. Yo estaba estudiando o haciendo un experimento o escribiendo un documento que hacía falta para la vacuna. Estaba pensando en el bien de los demás. Espero, espero realmente que me perdonen. No, 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 no. De nuestros candidatos. Era un vaivén de sensaciones. Un día nos alegramos, otro día, en fin, la pasábamos mal por lo que, por lo que, por pequeños, pequeñas incongruencias en los resultados. Pero bueno, finalmente, ya en este momento logramos contar con una vacuna que está en un bulbo. En el caso de los primeros candidatos vacunales que Soberana probó, que fueron los primeros que se anunciaron en la mesa redonda en agosto, esos primeros candidatos vacunales iban con una dosis muy bajita y no despertaron los niveles de respuesta que nosotros estábamos esperando, de manera que había, como parte de un ensayo clínico, hacer cambios. Y esos momentos fueron momentos muy tensos para el equipo nuestro. Y el ser humano nos deparó sorpresa. O sea, la respuesta en el ser humano no fue la misma que esperábamos a partir de la respuesta que teníamos en animales. Esa quizás fue uno de los momentos más difíciles de todo el proyecto. O sea, tuvimos una respuesta que nos sorprendió. Y por lo tanto nos llevó a una situación en la que tuvimos que replantearnos el proyecto y retomar de nuevo la senda exitosa. Yo soy un poco pesimista como científico, como investigador. Siempre tengo dudas de que se vaya a obtener el resultado. Siempre tengo dudas de que vayamos a obtener, que nuestras hipótesis se vayan a cumplir. Hay otros investigadores que celebran el éxito antes de que salga, porque son muy confiados en que van a obtener lo que se proponen. Yo realmente no soy así. Siempre tengo más dudas. Siempre tengo más insatisfacción con que pudiéramos haber hecho algo mejor. Y realmente no fue excepción el tema este de la vacuna. Y para mí fue una satisfacción enorme el día que obtuvimos los primeros resultados en humanos. Y fue cuando por primera vez yo tuve la confianza de que realmente íbamos por buen camino. Y los diseños que nos habíamos propuesto realmente habían tenido éxito. Me gusta que la gente sonría. O sea, yo de hecho cuando estamos en los momentos, a mí me identifican en el grupo de trabajo donde estamos. Yo creo que yo juego ese rol. Incluso ahora en el contexto de la COVID. En el momento más difícil yo rompo la dinámica. O sea, trato de buscar un chiste, trato de buscar algo que la gente en el peor de los momentos sonría. Y ha habido momentos duros. Ha habido momentos muy duros. Ha habido derrotas. Ha habido incomprensiones. Ha habido cosas difíciles, muy difíciles. Y en ese momento uno tiene que hacer algo. Y yo asocio mucho la felicidad a sonreír aunque no es lo mismo. A mí desde el principio yo soy optimista. Yo soy optimista en que podemos lograr resultados. Porque estos resultados no caen de fly, que de pronto vamos a hacer una vacuna. Este resultado es el fruto de lo que hemos venido haciendo en la biotecnología desde hace más de 30 años. Y todas esas capacidades, esos conocimientos, que no solo es el conocimiento científico, clino. Son las capacidades productivas, el saber hacer de todas estas cosas. Yo creo que nos dan una serie de, digamos, papeletas que apuestan hacia el éxito. Y creo firmemente que eso lo vamos a lograr todos los que estamos en este empeño. Que además tiene que ser en condiciones más rápidas, por el contexto mismo de la pandemia, que uno tiene que lograr los resultados en menor cantidad de tiempo. En el transcurso de la vida de un científico se obtienen recubrimientos, se obtienen resultados. Pero uno no vive, por lo menos desde mi punto de vista, la felicidad no consiste en eso. Para mí ha sido vivir en la frontera del conocimiento. Eso es una manera de que tu vida tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, nunca alcanzas una meta. Cuando estás llegando, esa meta se desplaza, es otra, es mayor. O sea, es vivir en una permanente búsqueda. Digamos, es una manera de vivir la vida de manera, yo diría, eterna. Tiene una onda, ¿eh? Tiene una onda ser científico. Genera grandes pasiones. En fin, que se entienda el trabajo de la ciencia como un trabajo útil, necesario y bonito. Una pregunta reiterada que he escuchado frecuentemente en nuestro pueblo es por qué estamos desarrollando varios candidatos vacunales a la vez en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas económicos que atraviesa nuestro país. Y la respuesta es muy sencilla. Ojalá la tuviéramos más. Y eso demuestra realmente una confianza, eso demuestra realmente un compromiso con lo que se está haciendo. No todos los científicos de Cuba ni todos los científicos del mundo tienen la oportunidad de hacer la ciencia que salva vidas. Y eso es parte de la felicidad de hoy. O sea, la felicidad de hoy sin duda está matizada por poder hacer algo y sentirnos útil para el bien del pueblo del que somos parte y en el que nos hemos formado. Las vacunas cubanas son vacunas montadas sobre el plataforma de vacunas anteriormente registradas. Algunas vacunas usadas por más de 20 años e incluso en niños, en lactantes. Y además se estaban montando sobre la producción de proteínas. Y la proteína le da mucha seguridad a la persona vacunada. Podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que podemos contar con candidatos vacunales seguros y puedan, bueno, utilizarse masivamente en toda la población. Y ese llamado realmente que hicimos al pueblo, la respuesta ha estado justamente ahí, en cómo las personas confían. Confían porque llevan 30 años teniendo salud gracias a la medicina y a la ciencia que se hace en Cuba. O sea, que nadie piense que esto se ha hecho fácil, mientras que otras grandes corporaciones que han tenido millones y millones de dólares para poder hacer la vacuna, nosotros lo hemos hecho con muy poco. Tenemos que decirlo así, esto se ha hecho a pulmón. A corazón. El desarrollo económico de los países depende de la vinculación de la ciencia a cada una de las esferas. Entonces, no es un lujo invertir en ciencia, no es un lujo dedicarnos a la ciencia y seguirnos dedicando a ella y tomárnosla en serio a todos los niveles, desde nuestro nivel como técnicos hasta los más altos niveles de las personas que deciden sobre los recursos del país. Es verdad que la gente está agotada, es verdad que es mucho tiempo, pero tenemos que sacar fuerzas. Y yo creo que esto nos va a dejar justamente porque nos ha llevado hasta el borde y nos ha exigido buscar soluciones extremas, nos va a permitir a nosotros para el futuro buscar estructurarnos mejor en muchas cosas. Me dicen que cuando digo los fallecidos indiscutiblemente me afecta y siempre se... Bueno, nada de la cosa fea de esta enfermedad. Y que realmente yo digo, no, o sea, los tengo que informar, pero indiscutiblemente cuando mencioné la niña que falleció, eso realmente es otro paro que afecta mucho. Y creo que el mensaje más importante es que realmente cooperemos para que se pueda proteger todo el mundo, para que de conjunto con que vayamos perfeccionando todos nuestros protocolos, pues también logremos que toda nuestra población, independientemente de que esté vacunada, pues se proteja de la enfermedad. Tengo el orgullo de haberle puesto este nombre de Ardala. Ardala simboliza muchas cosas. Es el poema dramático que Martí expresamente escribió para la patria. Y ahí, en ese poema, Dala habla de que él no puede abandonar el campo de batalla. Él tiene que salir a luchar. Y en ese bulbo va la patria. Y yo aprendí aquí muchas cosas, no solo deportes. Por ejemplo, aquí aprendí a escuchar. Hay habilidades que uno va aprendiendo en la vida desde pequeño. Aquí había que escuchar. Las discusiones en el mundo científico son discusiones muy fuertes, parecidas a la del estadio de pelota. O sea, donde tú con pasión tienes que defender una idea, pero tienes que tener los argumentos, porque si no, Víctor Mesa no es mejor que Javier Mendes. O sea, no porque tú lo digas, Víctor Mesa es mejor que Javier Mendes, o Javier Mendes es mejor que Víctor Mesa. Tienes que tener los números, tienes que tener los argumentos. Y no porque una idea científica la diga alguien con mayor jerarquía en el mundo de la ciencia, significa que va a tener razón. O sea, hay que tener todos los argumentos técnicos y científicos y todo el conocimiento para poder defender una idea y poder realmente hacer una apuesta y una hipótesis. Yo creo que esas cosas fueron sellos que en la vida final, yo he tenido, o sea, yo he aprendido a tener que escuchar, he tenido que aprender con pasión una idea o un criterio, pero además eso he tenido que hacerlo con conocimiento y con criterio, porque si no, en el latino simplemente no sobrevivía. Que uno tiene la capacidad de enfrentar y hacerlo por amor a su país y a su patria, eso es algo muy característico de lo que somos, de lo que somos como cubanos. Somos intrépidos, somos capaces de enfrentar grandes sueños y somos capaces de enfrentar grandes sueños al costo incluso de nuestra vida, si fuera necesario. Poco a poco se le ha dado visibilidad al trabajo que hemos hecho, poco a poco se ha ido reconociendo por el pueblo la entrega, los sacrificios. Otros días yo fui a una dulcería y en la dulcería me decían, no, no, usted no va a pagar, usted no va a pagar. Andaba con un pulóver que me identificaba que era de la ciencia y el pueblo te reconoce. Eso es algo lindo, algo hermoso, porque además uno no trabaja para eso. Ayer mismo, por ejemplo, que salía de una reunión en el Ministerio de Salud Pública, nos paramos en un semáforo, se nos para un carro al lado y ve el logo del Centro de Ingeniería Genética y entonces nos mira y hace la señal de reverencia, de aprecio. Realmente esas son las cosas del pueblo sencillo en actos que no son públicos, que son en la vida cotidiana. Realmente esas son las cosas que los llenan a uno de felicidad. Parece que la forma en que yo hablo me dice, pues, transmite un poco de calma, en el medio de los datos, un poco que, pues, le permiten un poco de calma. Además, niños que en la calle te identifican, te dicen, mira, mira mi nasobuco, como que diciendo, yo cumplo y te das cuenta que tienen información. Y te reitero, o sea, es el niño, es la persona adulta, es el joven y es lo que realmente nos da la cosa, la fibra, la fibra afectiva que nos esforzamos. Todos somos parte de la realización de estos candidatos vacunarios. Ya esto no está en el laboratorio, ya esto no se hace en una planta de producción. Esto está en nuestras calles. Y entonces formamos parte del éxito de esas vacunas. Si al ponernos una dosis de Adala, vamos y nos ponemos la siguiente dosis, vamos y nos ponemos la tercera dosis y nos seguimos cuidando. Y porque todos queremos ir a la playa, todos queremos ir a bailar. La vida es como un laboratorio, es un laboratorio donde usted puede desarrollar todas sus potencialidades, pero al mismo tiempo usted puede neutralizar o superar todas esas deficiencias, todas esas actitudes negativas, todas esas cuestiones negativas que usted tenga en la vida. En muy poco tiempo hemos tenido la capacidad de convertir una idea de investigación, una apuesta científica, una molécula de un laboratorio, llevarla a un bulbo de vacuna y al brazo de miles que serán millones de personas en Cuba y en el mundo. Y nada satisface más que eso. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, con este repaso que hicimos de Soberanía, un documental de Alejandro Gil, referido nada menos y nada más que a la primer vacuna contra el coronavirus hecha en Latinoamérica. Quien si no fuera Cuba la productora de esta noticia, de esta esperanza, de esta muestra de solidaridad, intercambio, conocimiento y también una valoración científica de lo que significa la construcción de un modelo socialista aún en bloqueo. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta la semana que viene cuando sigamos acá en nuestro Cartago durante todo el mes de enero, durante todo febrero, todo el verano 2022, siempre junto a las luchas populares, a la memoria del tercer mundo y obviamente también a la cultura y a la solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!